Hola hermanos, ¿cómo les va? Damos gracias a Dios que podemos estar otra vez ante su presencia y compartiendo su palabra. Hoy quería leerles en este tiempo un pasaje bíblico que está en Mateo, Mateo 27, vamos a leer del 24 al 25. Un hecho que todos lo conocemos y hoy más que nunca se repite es el de lavarnos las manos. ¿Vieron que dicen? Hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos y está muy bien que nos lavemos las manos por este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Pero dice así, hay otro que se lavó también las manos y ese era Pilato. Dice así, cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá a ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Este pasaje muy conocido, ¿no? Que siempre lo hemos escuchado una y otra vez, cuando Jesús estaba ahí ante Pilato a punto de ser condenado a ser crucificado. Pilato dice esta frase que él se lavaba las manos. Él tenía toda la autoridad para poner en libertad a Jesús, sin embargo, se lavó las manos y dijo, decidan ustedes, yo lo suelto a Barrabás, ¿no? Sueltó al peor y a Jesús lo mandó a que lo crucifiquen. Y hoy se ha convertido hasta en un dicho popular esta frase, yo me lavo las manos, yo me lavo las manos. Pero cuando nos lavamos las manos por todo, no estaría haciéndome cargo o haciéndonos cargo de las situaciones o de lo que nos toca o de lo que nos corresponde. Muchas veces el ser humano es más fácil lavarse las manos que hacerse responsable. Y esto viene desde Adán. Adán se lavó las manos. ¿Y a quién le echó la culpa? A Eva. Le dijo adiós, ¿eh? Adiós, la mujer que tú me diste. Se estaba lavando las manos. Y como decía antes, cuando no nos hacemos cargo de lo que nos toca o que nos corresponde, nos lavamos las manos. Nos lavamos las manos. Pedro, ahí cuando Jesús estaba por ser crucificado, dijo, yo no tengo nada que ver con este hombre. No lo conozco a Jesús, no lo conocía. Se lavó las manos. Muchos esposos nos lavamos las manos y le echamos la culpa a nuestras esposas. Las esposas se lavan las manos y le echamos la culpa a los esposos. Le echamos la culpa a la suegra, nunca falta. El problema es la suegra. Empleados que le echan la culpa al patrón, el patrón que se lava las manos y le echan la culpa a los empleados. El gobierno, fíjense que el gobierno, ningún gobierno se hace cargo de los frascasos que nos tocan vivir. Ninguno. Uno se echa la culpa al otro y vamos para atrás, para atrás y llegamos a la primera junta más o menos. Y ninguno hasta hoy se hace cargo de lo que les toca. Siempre la culpa la tiene el otro. La iglesia, nosotros los hermanos, le echamos la culpa a la iglesia. ¿Y nosotros qué somos? Si somos iglesia, nos echamos la culpa a nosotros mismos. No nos hacemos cargo de la parte que nos toca y nos justificamos. Y es una tendencia eso de la carne, de la naturaleza caída. Siempre echarle la culpa al otro, a la iglesia, al pastor. Le cargamos nuestras responsabilidades. La culpa la tiene el pastor. La culpa la tiene el líder. La culpa la tienen los hijos. Los hijos dicen que la culpa la tienen los padres. Y así podríamos estar horas, horas con estos dichos, ¿no? Y estas maneras de cómo nos expresamos y de cómo vivimos la vida. Cuando no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, de nuestras flaquezas, de nuestros errores, nosotros, vivimos engañados, echándole siempre la culpa y la responsabilidad al otro. Hacemos como Pilato, siempre hacemos responsable al otro de lo que nos toca a cada uno de nosotros. No nos podemos hacer, no le puedo hacer responsable al otro de mi comunión con el Señor. Imposible. Dice su palabra que nuestra comunión es personal. No le puedo hacer responsable al otro por mi crecimiento espiritual. El otro no tiene la culpa. Por eso su palabra nos dice y nos advierte que nosotros, pudiendo ser maestros, dice su palabra, aún somos niños. Estamos con el vivirón. ¿Por qué? Porque hago responsable al otro de mi crecimiento. Un error tremendo. El crecimiento espiritual es personal. Es vos y yo con el Señor. Es vos y yo con su palabra. Es vos y yo obedeciendo. No le puedo hacer cargo al otro de mi servicio. Vieron que nosotros muchas veces, este dicho también popular, muy popular, cuando vemos los trabajadores municipales, siempre vemos ocho miran y dos trabajan, ¿no? ¿Y en la iglesia? ¿Cuántos son los que trabajan? ¿Cuántos son los que sirven? Somos de esos miradores que decimos, ¡uy! Lo que pasa es que en la municipalidad nos pagan poco, por eso miramos mucho. ¿Será que la paga del Señor es poca? ¿Será que Él pagó poco? Dio su vida. Te dio una vida nueva. Murió en la cruz por vos, por mí. ¿Será que no le voy a servir? No le podemos hacer responsable a Jesús por nuestros fracasos. Cuando fracasamos dejamos de asistir a las reuniones, dejamos de compartir con los hermanos, hacemos cargo a los otros de nuestros propios errores y fracasos. ¿Y saben qué? Primero fracasamos cuando dejamos al Señor. Es por eso que fracasamos, porque dejamos al Señor. Ahí fracasamos. No es que primero fracasamos y después dejamos al Señor, sino que dejamos al Señor y después fracasamos. Es por eso que nuestra vida muchas veces es un fracaso, porque dejamos al Señor, lo dejamos a Él. Hay tres cosas importantes en una reunión. Cuando en una reunión presencial, cuando asistíamos, había tres partes que son parte de nuestra adoración. Estaba la alabanza, qué lindo, ¿no? Cantar cuando estábamos todos juntos, como extrañamos, ¿no? Algunos no me extrañan porque desafino bastante, pero bueno. Es lo que tenemos que soportar los unos de los otros, ¿no? Pero estaba la adoración, estaba su mensaje y estaba la ofrenda. Tres pasos fundamentales de una reunión presencial donde nos gozábamos juntos, ¿no? Hoy tenemos este medio, estas reuniones, y tenemos dos pasos. La adoración, el mensaje. Y te pregunto y me pregunto, ¿dónde quedó la ofrenda? La ofrenda es tan importante en la vida de la iglesia como su palabra, como la alabanza. La ofrenda, muchas veces decimos que no es espiritual hablar de dinero. ¿Saben qué? Sin dinero la iglesia no crece. Hoy vivimos en un tiempo de pandemia donde un mundo necesita que vean nuestro amor. Y que vean nuestro amor, uno de esos pasos es dar. Por eso, hermanos, no nos tenemos que lavar las manos y tenemos que dar. Por eso su palabra nos dejó enseñanza también. Nos dejó la viuda que teniendo muy poco lo dio todo. y tenemos el joven rico que teniendo mucho se fue muy triste. Y saben qué? Hay un dicho popular también. o un dicho no es popular sino popular de iglesia que lo último que se convierte de un creyente es el bolsillo. Hacemos siempre cargo al otro. Nos lavamos las manos. y es tu responsabilidad y mi responsabilidad que el reino se siga extendiendo. El dar con alegría. El dar por todo lo que el Señor nos dio. Y si nosotros somos administradores de las cosas que el Señor nos dio si vos decís y yo digo el Señor es mi Señor lo que tengo en mi billetera también es del Señor. y le corresponde y tenemos que dar con alegría y hacernos cargo y no lavarnos las manos con lo que nos corresponde. Saben que cuando lleguemos al cielo para terminar vamos a estar vos y yo cara a cara con el Señor. Saben que ahí vamos a estar los dos solitos y no le voy a poder echar la culpa a nadie. No lo voy a no voy a poder hacer responsable a nadie por mi vida con él. Ahí Jesús no va a pedir cuentas y ahí no le vamos a poder decir no la culpa es del pastor de la iglesia de mi suegra de mi marido del trabajo de que no tenía poca plata ni nada nada. Ahí no va a haber ninguna excusa. No vamos a poder 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 ningún argumento. Ahí vamos a estar los dos cara a cara con el Señor. Y ahí no vas a pedir cuenta. Ahí va a ser el único el único lugar donde no nos vamos a poder lavar las manos. Ahí con el Señor cara a cara con él vamos a tener que mostrar todo lo que el Señor nos dio y lo vamos a tener que poner delante de él que hicimos con lo que el Señor nos dio. Que el Señor te bendiga que el Señor te fortalezca que el Señor te dé la gracia bendita de ser su hijo y de poder vivir esta vida abundante que él te dio que la podamos vivir completamente como él quiere que la vivamos y como es lo mejor para cada uno de nosotros. Lo mejor que te puede pasar en la vida es servir y seguir al Señor. Amén.